El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de la Unidad Académica de Medicina Humana. En el acto, además se entregaron nuevas aulas en el segundo piso del edificio E3 y se impuso la bata blanca a la alumna con el mejor puntaje en el examen de admisión Blanquestela Calzada Rodríguez. El rector combinó a los alumnos de nuevo ingreso a realizar su mejor esfuerzo y sentirse orgullosos por el espacio que tienen, que ganaron al encontrarse entre los 240 alumnos aceptados, de entre un total de 1.450 solicitudes de ingreso a medicina. Recordó que la Unidad Académica de Medicina Humana está acreditada tanto por CIES como por Copaes, lo que se traduce en una mayor calidad académica. Ustedes son el motor que nos dan ganas de seguir adelante y decir, vale la pena.